De edad de 15 años empecías el amor De edad de 15 años empecías el amor Con un lance bocquillante que me pudo arrebatar Con un lance bocquillante que me pudo arrebatar El oficio de mi querido El ladrón y tu margino El ladrón y tu margino El tabán que me lo apre El amado de luz El tabán que me lo apre El amado de luz Treinta liras me demanda Treinta y un alebo ya Treinta liras me demanda Treinta y un alebo ya 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 ¡Gracias! Música Música Música